Una vez más nos encontramos acá desde Wind Creek Crystal y sí por casino porque llegan las grandes promociones para este último mes del año 2022, mes de diciembre, mes en los cual ustedes también van a poder colaborar con diferentes regalitos. Así que vamos a continuación con estas promociones para el mes de diciembre. Si quieres saber un poco más de estas promociones que tenemos en Wind Creek Crystal y sí por casino, Xenca tiene más. Ok, bueno, para promedio, promedio de diciembre, tengo día 17 de diciembre, nos tenemos Toy Drive, el famoso de año pasado. ¿Te acuerdas? Ajá. Ese mes, nos está comenzando a promedio de diciembre que tengo oportunidad para traer un regalo para nos mocharnos de menos recursos. $10 dólares solamente voy a acumular haciendo y donación aquí como Free Play Pavo como cartas de membresía. Y también nos tenemos en Riva Tour de Jaueps. Vamos a acumular un total de 1.000 Tier Points. Para Kiko, ¡surprise! Para que vaya a tumbar el festival final en la Corzón, año 2023. Ajá. Vamos a acumular un total de 1.000 Tier Points. Cada 1.000 Tier Points está un décado. Riva Jaueps solamente vamos a acumular el punto aquí. Ando día 22 de diciembre, nos lo está sacando 5 ganadores en cada banda de los casinos. Tres horas de tarde, lo nos está comenzando frente a un pajín con un 7.45 de entombola. Y exactamente 8 de noche, lo nos está sacando 5 ganadores en cada banda de los casinos. Y nos tenemos Rain in the Cash. Tú ya sabrás, 7 horas, 8 horas y 9 horas, cada hora lo nos sacando 4 ganadores. Y vos tenés oportunidad para ganar un máximo de $700 de cash. Ajá, así nomás. Y promete 3 ya sabrás de diciembre. 3, 10 y 7 de diciembre. Solamente vos tenés oportunidad para nunca de nuestra promoción de Rain in the Cash. Y en la turno, nos fiel y no fiel cliente, ainda llega cerca a nos, en la Windtrix Seaport Crystal Casinos. Ven cerca a nos y participa con nos de las promociones de luna de diciembre. Y mi cara cuenta, hubo regalos para muchos ganadores de menos recursos. Por eso sí, van con un tiqui más grande, un tiqui más ánimo, para hacernos mucha ganadores de comunidad, por haya un regalito para el Pásco aquí. Muchas gracias y un feliz día tarde.